¿Qué es la batalla de las piedras? 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 nacional está reivindicado, ni tampoco porque algunos dicen, ya está, como decía Feri Lula, ya fue reivindicado. No, lo que no ha sido reivindicado de Güemes ni de Antí es el proyecto inconcluso de que bajo la bandera de la patria se pueda dar la solidaridad social. Y en el caso de Arturo Cabo Eche lo dijo clarito porque el Estatuto del Peón de cuando Vigo Perón del año 1944 se basa en el Estatuto del Gaucho de Güemes. Lo dijo Arturo Cabo Eche. Entonces, imputados a los dos, los 15 minutos de tolerancia ya están como la mamá de su panza. Muchas gracias.